Escenas de dolor y llanto se vivieron en la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forencias a la hora de entregar los cadáveres de las siete personas que perdieron la vida en el accidente de tránsito. Mauricio Castro, conductor de 43 años de edad, oriundo de Bogotá y residente en el municipio de Río de Oro, era conocido como un avesado conductor. El conductor sí era un conductor experimentado, tenía más de 15 años en la empresa y era un excelente conductor, no había caja de él, nunca había tenido un accidente. Mucho menos multado, un excelente conductor que lamentamos mucho esa pérdida. El otro drama lo viven los familiares de la señora Miriam Esther García Manzano de 50 años, conocida como una mujer admirable que se preocupó mucho por sacar adelante a su familia. Había viajado a la ciudad de Cúcuta a llevar a una hermana enferma de cáncer para unas radioterapias. Otra víctima lamentable fue el niño David Francisco Ríos Ibáñez de tan solo siete años de edad, quien se ilusionó al compartir con su madre un viaje a la capital del departamento. El joven Carlos Andrés Sánchez Pérez, de 24 años de edad, contador público de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, participaba en Cúcuta en un seminario de capacitación y regresaba a su tierra natal con la ilusión de organizar una oficina de asesorías. Deiner Alberto Ardila Díaz, de 20 años de edad, pasaba a sus vacaciones donde una hermana en la ciudad de Caracas, Venezuela, debía regresar para continuar sus estudios de ciencias agropecuarias en la Universidad del Sur del Cesar. La ingeniera de sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander, Jessica Ginette Casadiego Muñoz, de 31 años, casada y residente en la ciudad de Cartagena, madre de una niña de cuatro años y una adolescente de 14, para estar cerca de su tierra aceptó un trabajo en computadores para educar y asistía a una capacitación en la ciudad de Cúcuta. Nosotros nos vemos caracterizados por la seriedad y la responsabilidad. En este momento estamos haciendo presencia acá para informarles que le vamos a cubrir los gastos mortorios y adicionalmente la empresa tiene en cuenta con unos seguros normales y unos en exceso para cubrir cualquier eventualidad y resarcimiento a que tengan derecho los sobrevivientes y las víctimas, los heridos en este accidente. Así que la empresa está al frente de la situación, siendo consciente y responsable como es su lema ante la comunidad en general. El gerente de la empresa, Fabio Rincón Ortiz, expresó las voces de solidaridad y condolencia a los familiares e indicó que harán efectivos todos los seguros.